Y ahora quisiera tocar la canción de Pablo Alborán, Solamente Tú. Y dame tu estrella que ilumina esta noche, llena de paz y hermosa y hoy te encerraré mi vida. Antes que mi cielo vuelva a ser el futuro, dame el color en tu corazón y dame el otro en la zona de mi corazón. Y ahora quisiera tocar la canción de Pablo Alborán, Solamente Tú, Hace que mi alma se despierta en tu corazón y dame el otro en tu corazón y dame el otro en la zona de mi corazón. Y ahora quisiera tocar la canción de Pablo Alborán, Solamente Tú, Hace que mi alma se despierta en tu corazón y dame el otro en la zona de mi corazón. Y ahora quisiera tocar la canción de Pablo Alborán, Solamente Tú, Hace que mi alma se despierta en tu corazón. Y ahora quisiera tocar la canción de Pablo Alborán, Solamente Tú, Hace que mi alma se despierta en tu corazón. Y ahora quisiera tocar la canción de Pablo Alborán, Solamente Tú, Hace que mi alma se despierta en tu corazón. Sírmame esto, se vuelve a hacerlo, tus ojos son despejos, tu raigando es un misterio. Sé que mi cielo vuelva a ser eso, que el color es tu baño es solo tu, yo creo que en el corazón es tu voz. Sírmame esto, se vuelve a hacerlo, tus ojos son despejos, tu raigando es un misterio, 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 tu raigando es un misterio. Sírmame esto, se vuelve a hacerlo, tu raigando es un misterio.